Vamos a... a bachar una partidita, venga, vamos a ver si soy capaz de enseñar una partidita. ¡Qué puta madre lo invento! Venga, venga, quitécito aquí, celofán. Lo que os decía, a ver si soy capaz de hacer partidas... Se me ha ocurrido hacer a cuatro jugadores y centrar, vamos a ver, por ejemplo, el primer jugador lo voy a centrar a... a ver qué tipo de modo de juego, vamos a decir, es más liberativo. Vamos a ver si merece la pena más centrarse en los modos. El primer jugador en los modos, el segundo jugador, por ejemplo, voy a ver si lo hago... centrarlo aquí en los... en el playfield de arriba. El tercer... en el playfield y en los multiball, ¿vale? El tercer jugador que se centre en las dagas y el cuarto, que es como dicen los americanos que se hacen más puntos, el cuarto, los lazos solo. Yo creo que... que va a ser... no sé, no sé, porque... bueno, pico. Vamos a... vamos a empezar a jugar y a ver qué sale de esto. Venga, pues el primero es... los modos, el segundo, playfield y multiball, tercero, dagas, vengans, el cuarto, el saddle loop. Ah, nos dije, bueno, pues el skill shot sería con este botón derecho de la daga, perdón, izquierdo. Elige si lo mandas al carril de la derecha el bonus X o el 2D, vamos a elegir el bonus X. Tengo, ah, os digo, tengo bolas extras puestas y modo torneo on, ¿por qué? Porque estoy en casa y me gusta disfrutar. ¿Para qué lo me ha pasado mal? Voy a subir un poco el volumen porque ayer vi que se vean demasiado las bobinas, entonces a ver si lo para un poco. La música, venga, vamos al primer jugador, vamos a centrarnos en los modos. ¿Se ve bien? Sí. ¡Vámonos! Venga, hombre, a ver si soy capaz. Bueno, le he arrancado un vengas sin querer. Joder, voy a dar caña, ¿no? Joder, qué inútil. Bueno, y si no, dejo el primer jugador para centrarse en el venganz y ahora voy a hacer el segundo que sea de los modos. Bueno, este jugador también ha arrancado. Venga, vamos. Lo típico, flechas rojas. ¡Puta madre! ¡Vale! 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 Tercer jugador, multibol y flechil de arriba. Este tiene un tiro, a ver si me sale desde el principio aquí parado. ¡Pah! En el centro. ¡Así! Vale. Venga, bloqueamos bola una, por lo menos. ¡Vale! 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 Vale! ¡Arriba, coño! Cuarto jugador, voy a intentar hacer los loots Ese no es válido, primero lo tienes que activar y luego mientras esté encendido lo tienes que hacer Eso es difícil Vale, su puta madre Ah, bueno Muy bueno ¡Date rato al culo! ¡Vamos! ¡Joder, que mutilostias! El primer jugador era... Joder, venga Ajá, ajá El mongol, mira la hordita Ahí está, 30 millones ¡Eso! ¡Cierto! No te quieras ¿Veis? Cuando pasa por aquí se queda... Está parpadeando y se queda... Fija Pues me quedan tres, ¿no? Para sacar el venganza Bueno, pues multibol Vamos a bajar que se pierda, ¿no? ¡Vamos! 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 Ese era el primer jugador intentando hacer... Ah, va a bajar, venga ¡Te ha quedado la animación ahí mientras se ha hecho falta! Y no... Ves bien, a ver... El sistema es la hostia Venga Dagas, 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 dagas... Ah mira, sí Lo tengo en espearl sote envolvente Lo que mola de esta maquina es que tienes un modo y puedes arrancar un multiball y su puta madre. Tenías el vengas, también tenías el mongo y podría haber arrancado un multiball también y juntas dos, tres o cuatro cosas incluso. Joder, su puta madre en bicicleta. Música Música Y una mierda, voy a hacer un 20, me cae su puta madre. Música ¿Qué le pasa a esta máquina? A pesar de haber comprado bolas amagnéticas como este, igual que la Totan, como este y nada, acaba imantando las bolas, hay muchas veces que entre ellas se pegan y si no es en la tronera de aquí, es en la de allí, las dos en vez de acabar bajando se quedan pegadas y tienes que meterle un meneo para que se coloquen y entonces te termine de decir que estaba bloqueada la bola, que se le ha terminado de colar, entonces andas ahí a golpes con ella muchas veces. Entonces el tercer jugador que esto jugaba este, ah este era el playfield y luego multibor. Esto traga por los lados, que es una cosa exagerada, su puta madre. Venga, cuatro jugadores, los loops, los sad loops, imposible pero vale. Venga, un meneo. ¡Venga! 1.5 Gunares, 2.5 Gunares, 2.5 Gunares. Vale, vale. Venga, esto se sintaba las cabas. Lo que viene. Lo que viene. ¡Ahí está! ¡A la pibre! Es que no le quiero dar meneos porque al final voy a acabar descolocando la cámara y bastante precario está esto. Venga, esto se centra en modos, ¿no? ¡Venga, esto se centra en modos, ¿no? ¡Ven! ¡No me cuentas! ¡No me cuentas! ¡Yup! ¡Un drop! ¡Venga! No puedo jugar como las heroes tenía estas partidas y jugarla a una normal, no centrarme en una cosa, porque es que esto es deprimente. ¡Gracias! Este multibol es el más fácil que el multibol del santuario. Hay que hacer algo vaya. Ay, que poco dura. Ay, 11, venga. Lo tengo. ¡No! Qué gilipollas, pensé. El último tiro me hacía falta ya. Venga, huerta puta. Cuidame por aquí. Venga, cañen. Bueno, ves, por eso no la quiero mover. Bueno, bueno. A ver las puntuaciones que han sido. Esta máquina yo creo que... A ver, espérate. Si eres capaz de hacer... En un torneo, igual, 500 millones... 377... No, ha sido mal ha sido mal la partida. Yo creo que voy a jugar partidas... Una, centrándome. No centrándome solo en una cosa. Eh... A ver si sale una partida, que por lo menos podéis ver la máquina. A ver hasta dónde llega. Podría llegar con vosotros, vamos. Vale. ¡Venga! 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 Para arriba, no está bola. ¡Joder! ¡Dios! ¡Venga, va! ¡Me cago! ¡Pues una mierda! ¡70 millones! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un multiball, un agampero de ruido lateral y dos bolas guardadas. Esta se va a colar. ¡Uy va! ¡Casi vola! ¿Preparado el bloqueo? Sí, exactamente, venga. Multiball, este multiball, los jackpots son el shadow loop, precisamente por eso este multiball casi no le sacas puntos porque es un tiro bastante difícil. Puedo tener por ahí una bola guardada en algún sitio. Vale, coño. Me viene genial. Pero ya me la solto. Nada, ¿no? Coño. No, 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 no. Que puta madre de ti. La mierda va a ir. Casi es mejor que vaya despacito la bola, no se está dando cuenta, es más controlada. Y tengo bola extra por ahí, en el agujero de los huevos, si soy capaz de meterla, y eso está bien. Bueno, tengo aquí bola extra, con multibol, aquí también preparado, y bola extra a los 500, a ver si llego. Vengeance. Vengeance. No, no te voy a... Me da rabia. Es que no he hecho nada, joder. No sé si os habéis dado cuenta que como no he sido capaz de meterlo a este agujero, ¿no?, que es el que ha arrancado los modos, no he hecho un jodido modo. O sea, no he hecho nada, no he hecho nada. Le he jugado a otra martirita. A ver si soy capaz de cargar. No sé. ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bonus Eros! ¡Bona opción! ¡Avonos! ¡Bonus Eros! ¡Bonus Eros! Esto lo hagáis en casa os voy a arrancar. Por lo tanto, es una mierda, si no. ¡Bonus Eros! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. vergonzoso, llegaría atropellando un camión, vamos a volver a hacer el cajo, otra cartilita, quitarle un trago con una botella de agua que tengo aquí, por qué me podrían volver. Sí, sí, sí. Arriba, a subirla al playfield, bueno, o eso la me está bien. Venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un puto de nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! No sé a cuántos golpes me he quedado, pero venga ahí, este multibol, a ver si hago algo. A la vez, acordaros de mover las dagas con el, en los puntibol. Ya. El mechito. ¡Mierda, pañita! ¡Por mitad! ¡Mito! ¡Mierda! Joder, no lo vais a ver. El venga es bien. ¡ salad junta! A ver si me deja... Bueno, mientras tanto... ¡Pum! Venga, 4x Venga, a ver si sale este modo... Creo que es bastante chulo Tengo el modo arrancado, tengo el Vengan todavía activo Y se fue a mierda a la bola Y para mí... Y conoce un poco... Bueno, venga, multivolt Este es el multivolt que el jazgo de Sanico es bastante... Difícil de sacar la bola Se supone que es el que hace bastantes millones Pero... Es un tío muy difícil Y yo soy muy malo ¡Hombre uno! Un plato ¡Un plato...! Ah, agregar dépensas Así que eso lo ayudará a tirar Tipo de esta batalla Y coloco quer a acerarse Noanken, Princess farklı Venga, para, a ver qué hacemos. Un gol aquí, escena, pues vamos a la escena, ¿no? ¿Por qué no? Venga, coño, a la primera. ¡Venga, coño! ¿Veis? Creo que han sido dos modos. Solo he hecho dos modos, pero como tenía creo que era un 4X, me ha vuelto a sumar todos los puntos. Y aún así, bueno, volador, bueno, no está mal. Venga, esta partida, para lo que había visto. No, no, tampoco. Para. Estoy intentando subir arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga. Ahí está. Pocos golpes, me quedan nueve golpes, venga, hambre. ¡Su puta madre que no quiso! Vamos a volver a intentarlo. Bueno, tampoco son al de eso. Ya, la pistola... ¡Booma! Venga, tres bonos, bien. ¡Ay, que bien viene esa bola! Y acabaría el modo si lo metes en un agujero ese que nunca me entra cuando quiera. Venga, cinco segundos... ¡Nada! ¡Ja, ja, ja! En fin... Vamos a ver... ¡No, vale! No, vale. Aquí se enciendo. Aquí se enazena. ¡Qué coño! ¡Qué bien va hoy esto! Bueno, que dan pocos golpes... ¡Tres golpes! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué suerte voy a tener! ¡Vais a poder ver algo más! ¡Coño! ¡Zaga! ¡Hasta la vez! ¡Vais a poder ver algo más! ¡Vadlo! 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 ¡Ai, que no! ¡Ai, segundo minuto!